Y yo le he llamado concurso.azul. ¿Qué significa esto? Fijaos la paranoia que me he inventado y dándole vueltas para hacer cosas diferentes. Y es poner en el highlight de Instagram, en ese menú de circulitos que tenemos arriba, justo debajo del perfil, ponemos un punto azul para que tú puedas llevarte a la gente ahí. Y lo que le vamos a decir es que en el muro publicas, oye, concurso de tal, este es el... Entonces, imagínate, subes a tu muro de Instagram los pasos para participar en el concurso, importante, regalo que sea muy atractivo, el procedimiento, si puede ir en conexión con el lanzamiento de un single, con algo que estés viviendo, estupendo, mejor, más credibilidad y coherencia. Y le dices, bueno, el concurso es esto. Lo primero que tienes que hacer, etiquetar a tres amigos que tal, que vayan en esta dirección. Lo segundo, dirigirte al punto azul que tiene justo arriba. Y lo tercero, seguir los pasos que te digo en el punto azul. Y en el punto azul tú vas marcándole ahí un poco las pautas y le dices, ¿qué puede ser? Adivíname qué canción es esta o cómo se llama esta canción y respóndame con un mensaje en Instagram, ¿vale? Entonces, estás aumentando todavía más la interacción de esa persona que pasa por el muro, se va al highlight y luego termina escribiéndote un mensaje. O te lo llevas al enlace que tienes en Instagram para que ya solo por participar te dejen el email y se descarguen algo del artista. Un PDF con diez reflexiones tuyas muy potentes sobre algo, ¿vale? Pero sobre todo aquí lo que quiero que te quedes es con la mecánica, ¿no? De ese punto azul. Que eso a la gente le pone porque dice, tía, ¿qué habrá ahí detrás? ¿Qué habrá detrás, no? Tía, ¿no?